Hola chicos, buenos días. Estoy llegando a la calle Campo Amor, exactamente al número 7, a Sol and Roll, que es donde se está haciendo mi hermana el traje de la boda. Y me apetece mucho ver cómo va, porque ya vamos por la prueba, creo que va por la prueba 3 o 4, y yo todavía no he visto, o sea, no vi las dos pruebas anteriores porque no estaba aquí, entonces me apetece mucho, he visto alguna foto, creo que va a ver guapísima. Y ayer me dieron las 1000, porque no sé quién ha visto Peaky Blinders, pero yo me estoy enganchando ahora y me dieron las 3.30 de la mañana. Bueno, en caso de que ahora no se va a poder enseñar ninguna foto, pero ya os la enseñaré, ¿vale? Cuando pueda. Y para todos los que me habéis preguntado que con qué o cómo voy yo vestida, me está haciendo un traje, adivinad quién. ¡Clauchi! Mirad el día que hace, qué gusto. ¡Clauchi! Chicos, a ver que estabais un poco verdes. Me van a hacer el traje de la boda de mi hermana invitada por un listo a Windop, que como bien sabéis todos, son los que me hicieron el traje de mi boda, y yo no me pude quedar más contenta y más feliz con el resultado, y esto os va a chiflar. Tengo muchas ganas de que lo veáis. Y os sigo contando cosas. Ahora estamos en Búcaro, en la calle Serrano, que hemos venido aquí porque la decoración floral de la boda de mi hermana la vamos a hacer aquí, y también le van a hacer el ramo de la boda. Y ahora vamos a decidir qué tipo de ramo va a llevar según su vestido. Y luego, para todos los que me habéis preguntado, este colorete y esta barra de labios son de Tom Ford. Os voy a dejar la referencia por aquí. Y la chaqueta, que es muy guay, es de Massimo Dutti de ahora. Y es reversible. Es la bomba. Estoy en el aeropuerto diciendo adiós a mi hermana. Sí, que es algo rienda. Que se va. Se va de opción mudo. ¡Me voy! Adiós, Gordi. Te quiero. Te voy a echar de menos. Y yo. Y yo. Y aquí está Mery, que le están poniendo guapísima. Para una costa que tenemos ahora, aquí. ¿Cómo es de broma lo cañona que sale esta niña en las fotos? En todas. ¿Y si? ¿Qué tal vas? Parece que te estás quedando dormida. Estoy flipando. Estoy muy fea a tu lado, tía. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿La chava tanto de menos? Yo le he cerrado diez. ¿Cuánto? Hasta la luna. ¿Cuándo me vas a invitar a tu casa, Señor? ¿Mallera? No puedo. Chicos, a ver, ¿qué creéis que estoy haciendo? Ha venido Jesús a verme. Estoy aquí con mi madre. ¿Qué creéis que pasa? A ver, chicos, todavía estoy haciéndome la idea, ¿eh? Pero no puedo estar más contenta y no me puede parecer más guay. Chicos, estoy en el avión que me voy a invitar. Gracias. ¡ hecko! ¿Por qué nos perfectamos? ¡H criterio! Gracias.